Uno de los grandes escándalos que sonó en México esta semana fue el referido al contenido de soya en algunas marcas dedicadas a la venta de atún enlatado y a raíz de lo ocurrido surgió una explicación sobre el motivo de la integración del producto ajeno. El descubrimiento de hasta un 62% de soya en el atún enlatado en México y un intenso análisis a 3.000 pruebas por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, reveló que la explotación del alimento es insostenible en el país. Octavio Aburto Oropeza, docente del Instituto SCRI PES de Oceanografía en San Diego, Estados Unidos, dio a conocer que hay soya en casi todas las marcas y ninguna estuvo exenta de la investigación de la Profeco, pero el problema no fue el insumo, sino la calidad del atún. Aburto Oropeza comentó que en la actualidad ya no se mantiene la oferta del mercado y por eso se recurrió a la integración de más soya con el objetivo de hacer rendir la producción. El especialista apuntó que el exceso de pesca en México y el cambio climático influyeron en la acción, por lo que la pregunta primordial es si más adelante estarán al 100% los mercados de atún en el país. Recordemos que las empresas dedicadas a la producción de atún enlatado son certificadas por la Marine Stewardship Council, MSC por sus siglas en inglés, quien determina qué prácticas deben seguirse para tener un mercado más sustentable. Octavio Aburto Oropeza señaló que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, debería catalogar a las empresas que cumplen con la norma y a las que no lo hacen, evitando que existan certificaciones sin previo análisis. Esto fue lo que dijo el especialista al respecto. Si las pesquerías están más mal cada vez, ¿por qué pensar que mayor cantidad de latas de atún tendría la misma calidad que hace 10 años? Le están echando soya como si ponerle menos producto les favoreciera. ¿Qué te pareció lo expresado por Octavio Aburto Oropeza? Fotografía a Twitter con información de intolerancia diario y el universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!